¿Y Jin revela el éxito de BTS? En un momento en la entrevista con Lee Jong-G nuevamente, el idol habló sobre el éxito de BTS y por qué pudieron triunfar. Con conciertos agotados, millones de álbums vendidos, innumerables premios y más, fueron cosas que nunca habían experimentado si no hubieran tenido una buena relación entre ellos. Los integrantes no solo son como una familia en la vida real, sino que también tienen una mentalidad de sacrificio que hacen posible mantener relaciones comerciales a largo plazo al mismo tiempo. Una de las razones por las que tenemos tanto éxito es que cada uno de los miembros concede lo que quiera hacer por los demás miembros, reveló Jin. Jin dijo la importancia de priorizar el bien de la mayoría antes de los deseos de la minoría. Dio a entender que el, entre comillas, síndrome de la celebridad es un motivo real de preocupación, pero BTS asegura de evitar esto debido al conocimiento de que pueda alterar su armonía. Es difícil mantener un equilibrio si hay una persona que quiera hacer lo que quiera hacer porque cree que tiene éxito. Dijo que los siete miembros tienen cuidado de no hacer nada que pueda dañar a los demás. Además, agradece que estén alineados con sus objetivos y que hace más factible los planes del equipo en cuanto a música y promociones. Sin embargo, cada uno de nosotros no cruza la línea y concede lo que quiera hacer por los demás miembros. ¿A qué se referirá con esto? Debido a que todos pusieron a BTS antes que ellos mismos, los integrantes han sobrevivido a innumerables dificultades en el pasado y continuarán capiendo cualquier tormenta juntos en el futuro. Creo que es por eso que podemos mantener nuestro equipo, reveló Jin. A lo mejor se refería un poco más como que digamos a las polémicas. A lo mejor si a alguno de los integrantes se le antoja tomar un poquito y se va a un bar, se descontrola un poco, se sale de control y tal vez toma de más. Ese tipo de cosas o errores que podrían dañar la reputación de los integrantes de BTS, yo creo que se cuidan bastante de no tomar errores y obviamente priorizan su trabajo y porque saben que le va a afectar no solo a él, sino a todo el grupo. Y prácticamente se han mantenido fuera de polémicas y todo ese tipo de cosas. Rumores, confirmaciones de citas y todo eso. Han habido bastantes rumores, pero no se ha confirmado nada. ¿Pero tú qué opinas? ¿Será que se refería a eso? ¿O a qué piensas que se refería realmente? ¿O simplemente se refería a algo en general? ¿Pero tú qué opinas? ¿Y RM de BTS hace enojar a sus fans? Hay una nueva exhibición que se creó sobre BTS. Mientras que los integrantes dominan el mundo, RM agradeció el apoyo que recibe. Reveló que a pesar de que siempre se esfuerza al máximo, eso no significa que siempre es recompensado. Hemos trabajado muy duro por BTS. El trabajo duro no siempre es recompensado. Así que estoy muy agradecido. Creo que recibo más amor del que realmente merezco. También agregó que no entiende cómo BTS recibe tanto apoyo. Hemos trabajado muy duro, pero creo que estamos recibiendo más cariño del que merecemos. Viendo atrás, nos vemos tan jóvenes e inexpertos. Pero las palabras hicieron enojar un poco a ARMY, las cuales tomaron las redes y dijeron que merece mucho más por alentar a perseguir sus sueños y amarse a sí mismos. Y J-Hope terminó el debate sobre si es primero la leche o el cereal. A través de Instagram, J-Hope compartió una historia comiendo un cereal y le ayudó a ARMY a poner fin al debate sobre si va primero la leche o el cereal a la hora de preparar el desayuno. Después de que recibió la línea de cereales especiales diseñados por Kaos, J-Hope se aseguró de subir una historia a su cuenta de Instagram mientras preparaba y disfrutaba del nuevo cereal de su amigo. En el video se puede ver a J-Hope colocando el cereal en un tazón para después verter la leche en el recipiente. Dado por terminado el debate, recordemos que Kaos fue el encargado de hacer la portada de Jack in the Box del álbum de J-Hope. ¿Y descubren la cuenta secreta de TikTok de Jungkook? Sabemos que Jungkook tiene gran creatividad para nombrar a sus cuentas. Cuando el idol abrió su Instagram, se hizo viral, pues el usuario que eligió se usó el abecedario y emitió las letras J y K, que son las iniciales de su nombre. Esta acción hizo que el Golden Magne hubiera sido pista para que las fans sospechen de que podría tener una cuenta secreta en TikTok. El video se hizo viral en dicha app, pues un usuario decidió recopilar algunas pruebas sobre el perfil secreto del integrante de BTS, el cual está conformado por el abecedario, omitiendo la letra Z. A las ARMY le llamó la atención los videos, pues se han publicado y van desde lugares como la playa, lugares muy similares a los que ha visitado, o fotos de un perro de la misma raza que su mascota. ¿Crees que sí sea realmente la cuenta de Jungkook o sea fake? ¿Y Vidente asegura que BTS se separará después del servicio militar? La vidente cubana, Moni Vidente, se ha hecho popular porque ha acertado muchas cosas, pero también ha comentado otras de BTS que son un poco polémicas. Moni Vidente ha hablado al respecto del servicio militar que enfrentan los integrantes de BTS y compartió lo que deparan las cartas para cada uno durante el servicio militar. Según lo confesado por la vidente, su ingreso al ejército podría representar el final de un ciclo para el septeto surcoreano, aunque asegura que antes de irse, los idols harán conciertos y dejarán varios videos para que sus fans no los extrañen. También aprovechó el momento para calificar a los siete integrantes como chicos muy talentosos. También compartió sus inesperadas predicciones sobre el servicio militar y lo que les depara después de esto. Dos o tres integrantes originales se van a quedar. Varios de ellos se dedicarán a ser solistas. La astróloga explicó que el servicio militar de BTS podría ser la antesala para darle fin a una etapa del grupo, pero este podría continuar con integrantes nuevos que suplan a los que seguirán. La cubana también cree que algunos de los actuales miembros de BTS podrían dedicarse a ser solistas, actuar y ser productores. Incluso dijo que uno de ellos podría dedicarse a ser su ropa de marca que sería muy popular en su país. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Algunas cosas sí son como cosas que hacen los idols. Muchos idols después del servicio se han separado y se han hecho solistas. Por ejemplo, SS501, digamos, que ahora no están promocionando mucho como grupo, sino que están promocionando de manera individual o muchos otros grupos. Pero siento que para BTS sería un poco diferente. Siendo el grupo más popular de todo Corea y de todo el mundo, creo que sería difícil que lo separaran porque estarían dejando de hacer una gran cantidad de dinero para el país, toda la nación y para la empresa, que es el principal grupo. Siento que es como una predicción muy genérica de los grupos. Es como lo que les ha pasado a muchos grupos latinos. Obviamente en el K-pop es difícil que reemplacen a algún miembro. Casi siempre, por ejemplo, los miembros de EXO se han ido algunos miembros, pero han dejado los otros originales, pero nunca han reemplazado a los miembros. Casi es difícil. Por ejemplo, en grupos latinos como OB7, sí han reemplazado, me parece, a algunos miembros. Han cambiado de miembros. También otros grupos de rock, que a lo mejor hay un baterista que tal vez no es como que de los principales. Digamos, bueno, sí es principal, pero siempre, obviamente, el vocalista destaca más y normalmente lo suelen cambiar y como que no se siente el cambio tan drástico. Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que es una predicción bastante genérica o piensas que algunas cosas sí se podrían predecir? Por ejemplo, repito, el hecho de que tal vez pudieran ser solistas y separarse sí es algo que algunos grupos de K-pop hacen, pero lo de cambiar los miembros, reemplazar unos miembros por los otros, eso no. Aunque recordemos la última noticia en la que supuestamente un integrante de BTS virtual supliría a Jin, pero pues esto es como que de manera metafórica, no es como que literalmente, pero ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Será que Moni Vidente vio mi video? Gracias por ver el video.